de cada tipo de sustrato, que permita la liberación de los monómeros de estos. Estos diferentes monómeros, luego de quedar libres, van a ser transformados en moléculas conocidas como ácido pilúvico o piluvato, y estos terminan de transformarse, o siendo equivalentes a cetilcoenzima, para que a través del ciclo de Krebs se pueda terminar de degradar y liberar fuentes energéticas. En el caso del proceso inicial, en donde la molécula de glucosa, que es, digamos, hablando de carbohidratos, el principal monómero que sirve de alimento, digamos, para la bacteria, y de la cual se pueda ir liberando fuentes energéticas y otros residuos, pero las proteínas y lípidos también terminan de ser transformados, según el esquema anterior. Las proteínas y grasas, también, en cierto momento, luego de degradarse parcialmente en monómeros, terminan de ser transformados por igual en ácido pilúvico y luego este en cetilcoenzima. Entonces, lo que más sucede sobre los nutrientes es a partir de los monómeros carbohidratos, monómeros de glucosa. Y como hablamos de una respiración aeróbica, estamos necesariamente considerando la participación también del óxido. De este proceso metabólico, termina liberándose moléculas de CO2, moléculas de agua y fuentes energéticas. Ojo, en total, en total de la molécula de glucosa, al degradarse se va a obtener 38 moléculas energéticas. En total, todavía no se ha descontado las que se requieren en el proceso glucolítico inicial para transformar esta glucosa hacia dos triosas que luego terminan de ser transformadas en ácido pilúvico. Y ahorita se va a mencionar eso. Estos procesos se van a ir sucediendo previo a la fosforilación de la glucosa y la degradación parcial de esta glucosa hacia dos triosas. Entendemos y recordamos que una glucosa es un monómero de C-carbón. Al dividirse en dos porciones, cada monómero intermedio sería una triosa. Y habrá sucedido un gasto de energía hasta allí, pero se habrá liberado en ese momento también ciertas moléculas de energía. Luego de ello, estos monómeros de tres carbonos se van a terminar de degradar e ingresar al ciclo de C-cres para liberar electrones, moléculas de CO2, moléculas de agua y otros más y poder ser parte de las funciones vitales del microorganismo. Si observamos en el proceso ya, digamos, degradativo, aquí en la desagulación oxidativa, que luego da paso al ciclo de C-cres se van a suceder diferentes ciclos o rutas metabólicas, ¿no? La vía glucolítica o Endermeyer-Hop, la ruta de las pentosas fosfatos, la ruta de la Endermeyer-Dudrow, hay la ruta de las pentosas fosfatos, por ejemplo, y no incluye necesariamente a la ruta de la rigulosa, que es otra alternativa, otra variante para algunas bacterias específicas. En el caso de la vía glucolítica o glucólisis o glucólisis, ¿qué es lo que se sucede en ella? En esta ruta inicial, en esta secuencia bioquímica inicial, ¿qué es lo que va a suceder? Observen el compuesto de dónde parte, que es un monómero de glucosa, una exosa, la glucosa, y luego se transforma en piruvato o ácido pirúvico. Esta molécula es una triosa, por tanto, habría dos ácidos pirúvicos de la degradación parcial de una glucosa. A lo largo de este proceso, se van a formar, repito, dos moléculas de ácido pirúvico y se va a obtener, por tanto, cuatro moléculas energéticas liberadas a partir de esto, pero con gasto de dos de ellas. Se forman cuatro ATP, se gastan dos, quedarían, por tanto, dos moléculas energéticas útiles. El producto que resulta de la degradación del monómero glucosa, repito, siendo esta una exosa, previa fosforilación, y esta se termina de subdividir en dos porciones iguales de carbono, que serían las triosas, conocidas como ácido pirúvico o piruvato. Estos ácidos pirúvicos van a ser observados en la misma forma, como elemento final de las diferentes rutas metabólicas. Si observamos esta otra vía metabólica, si bien es cierto, hay otra secuencia bioquímica que se va sucediendo, el producto final sigue siendo piruato, o ácido pirúvico, y parte también del monómero glucosa. Se gasta energía, se libera energía, y al dividirse esa exosa en dos moléculas, de igual forma, se forman cuatro ATP, pero se gastan dos de ellos. Hay una variación en las enzimas, y en la transformación de estos sustratos, pero sin embargo, el producto final sigue siendo ácido pirúvico. Ojo, en el anterior, la glucosa, la ruta de endomejo o lipólisis, empieza como glucosa exosa y termina en ácido pirúvico, la obstriosa. Y en el caso de la pentosa sulfato, que es otra vía metabólica, igual empieza como glucosa, con reacciones bioquímicas literalmente diferentes, pero igual termina en ácido pirúvico. Hasta allí, la coincidencia es que, por una u otra ruta metabólica, termina formándose como elemento, digamos, final, el ácido pirúvico. En esta otra ruta metabólica, en realidad, lo mismo. Aquí está la glucosa, que está conformada por seis carbonos, y termina liberándose dos moléculas de triosa, conocidas como ácido pirúvico. Más allá de las diferencias que hay a lo largo de este proceso bioquímico, termina liberándose moléculas de ácido pirúvico. Por tanto, las rutas metabólicas en algún momento coinciden con la formación del tirugato o ácido pirúvico. Y este luego se va a transformar en ácido pirúvico para poder ser acarreado hacia la vía del ciclo de crema. Estamos hablando, entonces, del ciclo del ácido tricarboxílico o ciclo de crema. ¿Qué es lo que se ha descrito previamente? Que por cualquiera de esas vías metabólicas, esta glucosa, esta glucosa que está en la parte superior, termina degradándose a dos triosas conocidas como ácido pirúvico. Acá, cada ácido pirúvico va a seguir toda esta secuencia bioquímica. Si son dos moléculas de ácido pirúvico, igual, dos moléculas se van a ir, dos triosas se van a ir degradando de la misma manera. Y a lo largo de todo esto, ¿qué es lo que va sucediendo? Estas moléculas triosas, que son degradación parcial de la glucosa, se va a ir transformando en moléculas residuales, moléculas intermediarias. Y observen, la gran mayoría o prácticamente todas son ácidos, moléculas ácidas, ácido cítrico, ácido cítrico, ácido cítrico, ácido, ácido, ácido. Al final, de tanto comer nos da una tremenda acidez. Y es que exageramos en este tipo de nutrientes, que son los carbohidratos. Nuestro organismo va contrarrestando este proceso de liberación de moléculas intermediarias ácidas y nuestro pH interno se acentúa hacia el nivel ácido. Pero, cuando se nota en nuestro cuerpo este exceso de acumulación de moléculas ácidas, normalmente se siente un pequeño malestar y tomamos un antiácido. Y esto va neutralizando el pH, que se ha ido, digamos, bajando más hasta cierto nivel un poquito incómodo. En nuestro organismo, consecuencia de la metabolisis, se puede percibir consecuencia de la liberación de estas moléculas intermediarias ácidas, cierta, cierto, digamos, cierta disminución del pH, consecuencia del acúmulo de estos compuestos ácidos, repito, y por lo cual, nuestro cuerpo comienza a actuar tratando de nivelar el pH interno. Y ante el caso de ser excesivo esa baja de pH, ya se siente el malestar y tenemos que ingerir un antiácido. Pero, ojo, ¿qué es lo que sucede a veces cuando estamos en el ciclo de Krebs? Este ácido pirúvico termina, digamos, transformándose para ser acarreado hacia el interior como acetilicoenzimado. Este termina de unirse a las moléculas residuales finales para seguir un ciclo bioquímico constante. Contra más sigan llegando moléculas de ácido pirúvico, todo esto se va a seguir sucediendo, liberándose fuentes energéticas, CO2, así como moléculas de agua y en otros casos también moléculas intermediarias para la, digamos, el desplazamiento de los electrones. ¿Cómo recordar esto? Por ejemplo, ya ustedes lo han podido estudiar en la parte de química, química biológica, química biológica 2 creo, si no me equivoco, o la parte de química orgánica, cuando se habla sobre moléculas, proteínas, carbohidratos, líquidos y acenocleicos. Ya recordarán ustedes toda esta secuencia del ciclo de Krebs que allí les habrán explicado, ¿no? Es importante recordar que este proceso bioquímico se va generando sobre los nutrientes que nosotros utilizamos a veces en el laboratorio y que son parte del sustrato alimenticio del medio de cultivo sobre el cual queremos que desarrolle el microorganismo. Como ven acá, la tendencia de variación del pH siempre va a ser en la gran mayoría de casos hacia un pH ácido. Entonces, el medio que inicialmente usamos para aislar microorganismo está estandarizado en un pH neutro, pero a medida que el microorganismo va alimentándose de esos nutrientes, se va acidificando el medio y ese medio va mostrando un pH cada vez más bajo. En algunos casos ese pH puede llegar hasta niveles de 4 o 5 o menos y la acidez en ese entorno va a ser muy acentuada. Todos esos procesos de variación de pH con la degradación de los nutrientes nos permiten nosotros a través de cambios de colores o observación de algunos residuales ahí en el medio de cultivo poder deducir si el microorganismo creció y qué tipo de proceso metabólico se haya sucedido ahí. Ya en la parte de práctica probablemente la doctora le va a explicar cuando hagan medición sobre medios detentivos y estudios sobre la nutrición bacteriana por ejemplo utilizan medios en base a proteínas a carbohidratos y otros a lípidos incluso con elementos sanguíneos en base o con presencia de células sanguíneas y aún sobre esto el microorganismo comienza a desarrollar utilizando al fin de cuenta todo esto de un cliente que tiene a la mano. ¿Qué va a suceder ahora en la respiración aneróbica? A diferencia de que participa el oxígeno acá ya no participa el oxígeno sino moléculas diferentes a eso pero de igual forma este monómero glucosa termina siendo reducido a moléculas de CO2 moléculas intermediarias con la liberación de hidrogeniones también combinando y una cantidad ligeramente menor de fuente energética moléculas energéticas ¿no? El proceso inicial va a ser algo parecido la glucólisis o glucólisis luego la descomposición de esa glucosa pero con participación de otros compuestos diferentes al final esos compuestos intermediarios liberados van a permitir la movilización o transporte o interacción de electrones para el funcionamiento normal del microorganismo ¿qué pasa en los procesos de fermentación? Se puede considerar que esto es un proceso anaeróbico si hablamos de una fermentación estrictamente un proceso anaeróbico observen acá no sucede en ausencia de oxígeno y este cuando el sustrato que va a ser transformado se tapona o se separa de la posible presencia de oxígeno por ejemplo cuando se sucede la fermentación alcohólica los residuos que contienen cierta cantidad de carbohidratos consecuencia del jugo y la uva termina siendo depositada en recipientes inicialmente hay una pequeña tendencia de oxígeno ahí es taponado el recipiente los primeros microorganismos que utilizan el oxígeno van a proliferar y luego ante la ausencia del oxígeno estos van a morir para poder proliferar los microorganismos anaeróbicos estos van a utilizar estos nutrientes carbohidratados de este jugo de uva y van a generar consecuencia de esta degradación moléculas alcohólicas en cierto momento en determinados días el que produce ya sabe cuántos días más o menos utilizarlo el proceso interno de fermentación y luego va a cortar este proceso para que las bacterias no sigan generando más acumulación de grado alcohólico o se termine de transformar esto en otros tipos de ácidos que ya no son digamos requeribles en este proceso de fermentación alcohólica bueno se va a suceder de la misma manera la degradación inicial de la glucosa en este caso con la ausencia de oxígeno y la derivación hacia los triosas conocidos como piruvato o ácido piruvico a partir de ello se van a obtener residuos alcohólicos algunos ácidos láctico propión y de lupírico y dependiendo del interés industrial se verá qué tipo de compuesto digamos de preferencia se obtenga de cada sustrato ¿Qué es lo que a grosso modo se puede describir? si un sustrato inicialmente monómero de glucosa este va a ser transformado a través de un proceso de fermentación anaeróbica es decir con ausencia de oxígeno primero se va a transformar con estas diferentes secuencias de pasos hasta ácido piruvico o piruvato este ácido piruvico ahora ante la ausencia de oxígeno termina de ser degradado y liberándose a parte de moléculas alcohólicas estos es constantemente aplicado por ejemplo en la industria de la higienicola en nuestra zona se sucede en forma constante de manera empírica y hasta de manera industrializada digamos este proceso ¿no? siempre usando microorganismos que puedan tener la tendencia de desarrollar en ambientes anaeróbicos para que el proceso de acumulación de grado alcohólico sea el óptimo y lo apropiado según el interés de la industria ¿no? consecuencia de la degradación del ácido piruvico que son las triosas que se desligan de el monómero glucosa se pueden obtener al final de la degradación de este por ejemplo moléculas alcohólicas moléculas con grado alcohol metanol o alcohol que sirve como combustible se ha estado aplicando por ejemplo como biocombustible y estaríamos hablando de un proceso de fermentación alcohólica cuando el producto final es justamente un producto un elemento conocido de tipo alcohólico cuando el producto final es un ácido no es el ácido láctico solamente moléculas de ácido láctico final estaríamos hablando de una fermentación homoláctica esto se da en algunos géneros por ejemplo y el producto final exclusivo ya no es una molécula alcohólica sino una molécula ácida de tipo láctica cuando hablamos de que una parte de estas moléculas finales de la degradación del ácido piruvico es ácido láctico y otra parte son otras moléculas diferentes ácidos ómico acético y otros más estaríamos hablando de un proceso fermentativo etiroláctico es decir una parte termina como ácido láctico y otra parte como otras moléculas ácidas diferentes esto generalmente va a sucederse a través de esta ruta de metabólicis conocida como ruta de la pentosa fosfato o sub de la pentosa la fermentación del ácido propiónico es cuando este ácido piruvico termina como este tipo de compuestos ácidos específicos hoy en día estos ácidos están siendo utilizados por ejemplo para hasta limpiar algunos residuos grasos de alguna superficie por ejemplo ya cuando se utiliza si es que se utilizara los microscopios y estos fueran sometidos o expuestos al aceite de inmersión que daría este residuo graso ahí adherido a las lentes objetivos entonces para limpiarlo de preferencia podríamos usar el ácido propiónico que es más suave que el ácido de filtro o el ácido o el alcohol que a veces se utiliza para procesos de desinfección de su presión en el caso de la la gran mayoría de microorganismos que puedan llegar a nivel digestivo ojo la mayoría de enterobacteria van a desarrollar un proceso fermentativo a partir de la triosa llamada ácido pirúvico mediante un proceso que se le conoce como fermentación ácido mix es decir los microorganismos entéricos van a poder desarrollar la degradación de esto con la liberación de diferentes moléculas intermediarias ácidas como se ha mostrado en el ciclo de Krebs y la tendencia del cambio de pH va a ser hacia un nivel de pH ácido y hasta ácido extremo algunos de estos de estos géneros microbianos como esta especie por ejemplo tiende a formar niveles de pH muy bajos consecuencia de la degradación final de los piluvatos obtenidos de las moléculas carbohidratadas proteínicas o lipídicas que terminan siendo transformadas en los mismos luego de la degradación a nivel citoplasmático de estas moléculas que ingresaron como nutrientes y luego de su paso por las diferentes rutas metabólicas se liberan por tanto bioelementos moléculas energéticas y residuos como CO2 y otras moléculas de importancia como son el NAP y ya está estos monómeros perdón estos bioelementos libres ahora van a servir para conformar monómeros que le sirva posteriormente al microalquí en la parte de biosíntesis ahora esos bioelementos libres o esas moléculas simples que hayan sido producto final de las frutas metabólicas van a servir para conformar los monómeros de lípidos los monómeros de carbohidratos los monómeros de proteínas o los monómeros de los ácidos nucleicos esos monómeros luego en la siguiente etapa se van a ir uniendo estos diferentes moléculas medianas o grandes macromoléculas van a ser conocidas ya como ácidos nucleicos proteínas lípidos politacarios y otros todo esto termina siendo utilizado en las diferentes partes o estructuras o actividades funcionales del microorganismo estas moléculas por ejemplo proteínas si requieran ser cambiadas en la membrana plasmática la proteína formada va a servir para reemplazar alguna molécula proteica desgastada o no funcional a nivel de la membrana plasmática o a nivel de la pared celular el polisacario lo mismo en el caso de algunas moléculas de membrana por ejemplo la envoltura externa a nivel del lipopolisacario por ejemplo y en la medida de que alguna de estas moléculas se alteren o queden no funcionales las moléculas que se van formando van reemplazando o reconstituyendo a estas moléculas ya dañadas cuando ya estas porciones bioquímicas toman su lugar reemplazando a las que ya no están funcionales se normaliza el estado de sobrevivencia del microorganismo vuelven a revitalizar la estructura como tal o a restaurar la estructura literalmente dañada y la bacteria se mantiene todavía activa y viva muy bien si bien es cierto el microorganismo por un lado necesita alimentarse también como parte de sus funciones vitales también requiere aumentar en población ese aumento poblacional se da a través de la reproducción bacteriana todo esto va a suceder a través de procesos cíclicos conocidos en el ámbito asexual como fisión binaria o bipartición la reproducción entonces de una bacteria no se da en forma sexual se da en forma asexual por fisión binaria o por gemación o bipartición división de dos porciones del microorganismo gemación gemación en el caso de algunas bacterias específicas fragmentación en el caso de algunos en general si hablamos de microelogía algunos fragmentos de microalgas y hasta algunas bacterias que luego de aumentar ligeramente en tamaño forman tabiques y estas se separan entre sí cuando el microorganismo está en proceso de reproducción hay un periodo en el entre este momento que inicia la duplicación bacteriana y el momento en la cual termina todo este proceso originando dos células hijas a este tiempo entre el proceso inicial de replicación o duplicación y la formación de dos células hijas bacterianas se llama tiempo de generación o tiempo de duplicación este espacio de tiempo es diferente en cada tipo de microorganismo no necesariamente es el mismo por ejemplo en las bacterias esterica coli que son hartamente estudiadas han sido estudiadas en todos los aspectos ya se conoce que en promedio esta demora unos 18 minutos para poder dividirse en dos y en algunas pocas horas proliferan en gran cantidad en nuestro organismo intestinal nivel intestinal en base a los nutrientes que pueda poseer cerca o en esta área intestinal el microorganismo pueda ir demorando ligeramente en duplicarse y al final si la persona no ha interrido alimento hasta ese momento va a prolongarse más allá del tiempo que en forma in vitro se ha observado en un medio de cultivo ese es el tiempo que demora el microorganismo cuando ustedes cultivan en el laboratorio a esta bacteria E. coli sobre un sustrato que ya por sí posee nutrientes cantidad de agua suficiente o humedad un pH equilibrado y apropiado una presión homónica adecuada el microorganismo en poco tiempo minutos solamente se divide en dos y genera dos células hijas cuando estos microorganismos en relación a un tiempo de una hora van a generar dos o tres ciclos replicativos dependiendo de su tiempo de generación o duplicación por decirlo así en el caso de la E. coli estamos considerando 18 minutos en una hora hay varios 18 minutos es decir hasta tres veces o un poquito más menos de cuatro veces en la cual el microorganismo se va a dividir hasta en tres generaciones durante esta hora a esto se le llama tasa de crecimiento tasa de crecimiento repito microorganismo demora para generar dos bacterias se le llama tiempo de duplicación o generación y en una hora cuántas generaciones se habrán obtenido si el microorganismo demora 18 minutos en una hora habrá generado 3.3 o digamos descendencias secuenciales es decir una bacteria a los 18 minutos se dividió en dos a los 18 minutos adicionales se dividió en cuatro y a los 18 minutos adicionales se dividió en ocho hasta ahí va a ocho en una hora habrá ocho bacterias o algo más 3.3 veces 3.3 generaciones consecutivas si digamos el microorganismo X se le plantea que tiene un tiempo de generación o duplicación de 20 minutos en una hora podrá duplicarse tres veces por tanto su tasa de crecimiento sería de tres es decir puede generar tres descendencias o tres generaciones en una hora acá el ejemplo es con el tiempo relacionado a la icora ok el desarrollo de estos microorganismos se da siempre en forma abundante exponencial en algunos casos le llaman también logarítmica ojo el desarrollo de estos microorganismos se da en forma rápida exponencial esto porque requiere un corto tiempo para poderse dividir en dos y estos dos generar luego del mismo tiempo de cada unidad bacteriana dos más y dos más etcétera ¿no? si observamos en este esquema perdón si observamos en este esquema una bacteria va a tener primero que duplicar todos sus componentes creciendo ligeramente el tamaño de esta bacteria va a aumentar ligeramente debido a que ya empieza el proceso replicativo duplicando primero todas sus estructuras vitales como son el área genética o genóforo acumulando ribosomas duplicando la cantidad de esto para que cada célula y posteriormente tengan la misma cantidad de ribosomas moléculas de importancia inclusiones de alimento y otros elementos de relevancia ¿no? estas dos moléculas ahora o dos áreas genéticas duplicadas una de ellas va a servir para cada célula hija a lo largo del tabicamiento o septum que se va formando se va distribuyendo en forma equitativa los componentes hacia ambas células hijas en algún momento todos estos componentes ya están en cada subunidad que se va conformando y este septum termina o este tabique termina reduciéndose y separando a dos células hijas ambas van a tener similares componentes similitud de información genética los mismos las mismas características de la bacteria original termina esta bacteria ligeramente desarrollando adquiriendo nutrientes y adquiriendo su tamaño normal ojo de una bacteria se generan dos como hablamos de una división asexual no podemos decir que esta digamos alumbra o da luz a dos bacterias al final serían tres no en el caso de la bacteria esta bacteria originaria la bacteria inicial se divide en dos por tanto en ambas bacterias descendientes habrá información digamos la mitad de la información de la bacteria original y la otra bacteria descendiente lo mismo ambas tendrán la misma información genética por tanto tendrán las mismas características que la célula progenitor o la célula que las originó decíamos hace un momento que una bacteria se va a dividir cada cierto tiempo cada tiempo de generación es decir los minutos o tiempo que pasa hasta que ésta se divide en dos de una se van a suceder o obtener dos bacterias hasta allí habrá una generación si consideramos que esto puede ser por decirlo media hora entonces la tasa de crecimiento en una hora que sería 60 minutos implicará que se habrá sucedido dos generaciones en la bacteria cada 30 minutos se divide en dos y estas dos luego en cuatro estaríamos más o menos a este nivel de edad una bacteria luego de su tiempo de generación se divide en dos y cada una de estas se divide en dos más y así sucesivamente si consideramos que es un tiempo corto en realidad que estas bacterias requieren para cada vez dividirse en dos en dos en dos y este tiempo corto implica solamente minutos no necesariamente horas sino a veces minutos nada más al cabo de algunas horas luego de ingerir algo podemos considerar que a partir de una bacteria una sola en el alimento llegan muchas de estas como agentes contaminantes pero por cada una de ellas luego de algunas horas luego de algún tiempo seis o ocho horas habrá desarrollado habrá se habrá sucedido una población bacteriana a partir de una muy numerosa por ejemplo en esto lo vamos a ir observando en el bueno lamentablemente no hay prácticas ahorita presenciales pero pudiera observarse cuando se siembra un micro un cultivo bacteriano o una muestra humana o ambiental o alimentaria sobre algún sustrato llamado medio cultivo y se deja allí unas 24 horas imagínense que en 24 horas cuántas poblaciones pudieron haber desarrollado de este microorganismo y este demora 18 minutos 20 minutos media hora solamente para dividirse en dos en dos más en dos más en 24 horas cuánta descendencia habrá a partir de una sola bacteria esos esos procesos que se obtienen a nivel de laboratorio se van a describir como crecimiento a través de un cultivo discontinuo crecimiento a través de un cultivo discontinuo esto es qué cosa por ejemplo una muestra de un paciente o una muestra ambiental agua estancada o un poco de estreca fecal o no sé una gota de vinagre o algún sustrato que esté en el entorno donde se presume que esta bacteria es manipulado y es llevado sobre un medio de cultivo en este medio de cultivo ya hay una cantidad inicial de nutrientes hay un pH que facilita el crecimiento de una gran mayoría de bacterias un pH apropiado hay una cantidad de humedad nutrientes pH y hasta algunos ingredientes de repente especiales que requieran algunas bacterias o sea estar allí todo lo necesario para que los microorganismos puedan desarrollar pero hay una cantidad inicial que es abundante cuando se deja el microorganismo y van pasando las horas esa cantidad de nutrientes va a ir consumiéndose y va a ir disminuyendo en cantidad si bien es cierto cuando abunda el alimento la población bacteriana puede aumentar rápidamente pero a medida que va escaseando el alimento y va acumulándose los desechos ya la cantidad de población bacteriana viva va a ir disminuyendo una gran parte de esto van a ir muriendo eso es lo que sucede en el caso de un cultivo bacteriano que se realiza en el laboratorio a lo cual se le llama cultivo discontinuo o sistema de crecimiento cerrado crecimiento en sistema cerrado se va a suceder entonces en ese proceso observado luego de haber dejado esa muestra microbiológica sobre ese medio de cultivo se va a suceder secuencias de desarrollo conocidas como curvas de crecimiento ¿en qué consiste esa curva de crecimiento? en la en el suceso de cuatro fases esta es la primera fase o fase de adaptación fase la la fase exponencial o logarítmica donde la población bacteriana aumenta rápidamente en la primera fase el microorganismo fue dejado en el medio de cultivo y comienza a adaptarse a ese medio de cultivo una vez que se adecua al medio de cultivo ya comienza a utilizar los nutrientes y este comienza a multiplicarse y aumentar rápidamente en población en un corto tiempo en un corto tiempo hay un aumento poblacional enorme a medida de que los nutrientes van escaseando y los elementos de desecho van acumulándose estos terminan perjudicando a muchas de estas bacterias que están vivas y hay un equilibrio entre bacterias vivas y bacterias muertas los nutrientes van escaseando los contaminantes o residuos tóxicos van acumulándose la sobrevivencia de la bacteria ya va disminuyendo por tanto hay una cantidad similar casi de bacterias vivas con respecto a las bacterias muertas consecuencia de las deficiencias ahora en el entorno escaseando nutrientes y acúmulo de desechos y otros más como el alimento sigue escaseando y la bacteria trata de sobrevivir y multiplicarse comienza a competir por ese alimento este alimento aún cada vez más escaso es muy requerido por las bacterias sobrevivientes por tanto las bacterias débiles y otras que van muriendo van acumulándose en el entorno y van siendo un elemento perjudicial también para las bacterias vivas el alimento sigue escaseando y por tanto aumentará el número de muertos respecto al número de bacterias vivas por tanto la población bacteriana en vez de que se mantenga o aumente va a ir decayendo va a ir declinando va a ir disminuyendo estas serían las cuatro fases a través de las cuales evoluciona el microorganismo generando una población determinada a través de un cultivo discontinuo un cultivo discontinuo inicialmente la fase la la fase de adaptación una vez que se adecua al entorno comienza a consumir los nutrientes que abundan al inicio y hasta en cierto momento comienzan a escasear la población bacteriana aumentó en gran cantidad y en algún momento ante la acumulación de residuos tóxicos y la falta ya de nutrientes la población de bacterias vivas y muertas de similar fase estacionaria en algún momento estos alimentos siguen escaseando cada vez más y las bacterias en vez de mantenerse activas y vivas cada vez van muriendo en mayor cantidad de aquellas que se mantienen vivas la población de bacterias muertas va a ser mayor respecto a la población de bacterias vivas y cada vez va decayendo las bacterias que sobreviven o se mantienen vivas cada vez van disminuyendo el alimento prácticamente desaparece en la medida de que las bacterias consuman hasta lo último que encuentren por ahí estas son las cuatro fases que siempre se observan en el crecimiento tipo sistema cerrado o proceso discontinuo definitivo discontinuo sistema cerrado que sucede a nivel del laboratorio las cuatro fases la lo estacionaria y de declive o muerte se van a suceder en este tipo de crecimiento que decía al inicio por ejemplo hace un ratito si una bacteria demora por decirlo treinta minutos media hora esta es una hora esto es treinta minutos si una bacteria en media hora treinta minutos se divide en dos y luego en la media hora siguiente se divide esta en cuatro y así sucesivamente luego de ingerir un alimento por decirlo así a las seis horas ya habrán a partir de una bacteria habrán cuatro mil casi cien bacterias a las diez horas desde una bacteria teniendo esta un tiempo de generación de treinta minutos a partir de una bacteria a las diez horas ya habrá un millón y pico de bacterias a partir de cada bacteria inicial ojo en el alimento o el proceso infeccioso de contagio no solamente permite la llegada de una bacteria sino de varias bacterias de muchas bacterias estamos considerando que de una sola de ellas miren en diez horas se generan más de un millón de bacterias como descendientes de una sola sin el alimento o el contacto directo con el individuo enfermo permitió la llegada de cien mil bacterias como carga infecciosa que recibe la persona sana y esta luego de algunas horitas comienza luego a sentirse mal o de lo que ingirió comienza a sentir malestar por cada bacteria que ha recibido se ha ido generando más de un millón de bacterias imagínense que hayan llegado diez mil o cien mil bacterias como carga contaminante en el alimento o transferido de alguna persona cada una de ellas genera un millón se han llegado diez mil bacterias imagínense que cantidad de población final bacteriana se ha ido sucediendo en nuestro organismo esa cantidad exorbitante o muy numerosa es la que genera los efectos patológicos y por tanto se evidencian a través de síntomas o signos clínicos hay que tener en cuenta eso cada vez el aumento poblacional de los microorganismos a medida que pasa que pasa el tiempo acá estamos considerando 30 minutos como modelo en otros casos hay 18 minutos 20 minutos 21 minutos por tanto la cantidad puede ser mucho mayor a las 10 horas esto se representa también en forma logarítmica y el aumento poblacional va a ser siempre ascendente o muy vertical casi muy aumentado ¿cómo podemos verificar que tantas bacterias hay consecuencias en la reproducción del microorganismo? hay varios métodos que permiten determinar la cantidad poblacional del microorganismo por ejemplo a través de un recuento de números de bacterias número de células se puede observar tipo por ejemplo esto no sé si hayan hecho en la parte bioquímica observación de eritrocitos leucocitos a través de una lámina hemograma o observando una gotita de sangre con solución salina han visto que una pequeña área o en un campo microscópico de esa área circular existe X cantidad de células eritrocitales si observamos en un campo tratando de visualizar bacterias siendo las bacterias mucho más pequeñitas que un eritrocito mucho más pequeña que un eritrocito imagínense en un solo campo microscópico que tanta cantidad de bacterias se pudiera observar si es que estas hubieran desarrollado abundantemente ahora según el tipo de sustrato que uno analiza pueda tener una gran carga bacteriana o regular carga bacteriana o baja carga bacteriana si es que el microorganismo que recién ha llegado recién empieza a multiplicarse si es que ese alimento está muy contaminado probablemente tenga una alta carga bacteriana presente se va puede hacer un recuento de todo el grupo de bacterias que estén allí entre vivas y muertas a través de una observación directa hay a veces cámaras tipo que ayudan en el proceso de observación de elementos urinarios o sanguinos ayudan a determinar también que tantas bacterias hay se puede hacer un conteo directo de cada una de las bacterias presentes si hablamos de una lámina si hablamos de una placa incluso no hay equipos que ayudan a poder deducir aproximadamente cuánto es esa cantidad son equipos automatizados que trabajan a través de turbidez que son moléculas es decir los cuerpos bacterianos que interfieren con el paso de la luz por tanto hay tramitancia u observancia que puede ser valorable y según el valor que se obtenga en cada caso se puede deducir aproximadamente la cantidad de bacterias entre vivas y muertas que hay allí presentes en general en todo el sustrato si se quiere verificar cuántas bacterias no necesariamente vivas y no solamente el grupo de bacterias vivas presentes se puede usar medios de cultivos que permitan que estas cada una de estas bacterias puedan ir desarrollando individualmente formando colonias por ejemplo o puedan ser digamos separadas de este sustrato a través de filtros y estos puedan luego ser sometidos a superficie de medio cultivo y sobre cada bacteria que haya quedado en el filtro va a crecer una colonia o un grupo descendiente de estas bacterias se pueden hacer entonces recuentos del número total o aproximado de bacterias que hay en los sustratos se puede hacer una digamos una valoración en base a digamos al conjunto de turbidez que está representado por la masa bacteriana la masa celular o la masa de la bacteria es decir la determinada cantidad de microorganismos que hayan desarrollado allí por ejemplo si se si se tuviera un tubo con medio líquido y este tubo se tuviera ahí dos iguales dos de ellos iguales al inicio se pesan y tendría un peso determinado sin ningún microorganismo que haya desarrollado hasta el momento se pueden sembrar o inocular estos tubitos con medio de cultivo en estado líquido y luego de la incubación se puede volver a pesar y si ese peso que se obtiene ahora es ligeramente mayor generalmente es así ligeramente mayor al tubo al inicio que se pesó entonces la diferencia de peso puede referirnos aproximadamente que población bacteriana está presente o que tanta población bacteriana puede estar presente se puede hacer también estimaciones a través de moléculas específicas como son proteínas o algunas moléculas de las estructuras principales del microorganismo se puede usar por ejemplo equipos que miden de manera muy específica la parte de turbidez que es la consecuencia de la población bacteriana que va a impedir por tanto el paso de la luminosidad a través de este recipiente se pueden hacer evaluaciones para determinar la cantidad de microorganismos a través de todas las moléculas que se hayan podido obtener por ejemplo en el caso de la industria de fermentación el grado alcohólico respecto a la población que haya sido requerible para transformar el sustrato en tal grado alcohólico por ejemplo bueno en el caso de usar una cámara para hacer el recuento así como se haya hecho quizás con el caso de elementos sanguíneos en un área determinada se puede apreciar que cantidad aproximadamente de bacterias hay en algunos casos es posible contar todo el número de bacterias presentes en otros casos se va a contar áreas específicas y luego proyectado al área del campo se puede estimar aproximadamente cuántas bacterias hay presentes por campo y por tanto si este campo representa un volumen determinado de la muestra se puede estimar aproximadamente por mililitro o por decilitro cuántas bacterias estarán presentes el equipo de turbidimetría para qué servía el equipo que está ahí por ejemplo abajo al lado derecho permite a través de un recipiente en el cual se haya permitido la proliferación del microorganismo y este esté obstaculizando el paso luminoso de haces de luz pueda estos pocos haces que son recibidos en el otro lado ser referenciados con un valor determinado es decir la tramitancia el paso de luz a través de estos cuerpos bacterianos cada vez es menor en la medida de la población que cada vez sea mayor si la población bacteriana que ha desarrollado es muy numerosa van a haber poco paso de haces de luz al otro lado si es muy escasa van a pasar mayor número de haces de luz y por tanto el valor referenciado va a ser ligeramente mayor proporcional a esos números se puede estimar la población de microorganismos que haya sucedido en un sustrato determinado se puede hacer la cuantificación de la cantidad de bacterias por ejemplo a través de estos métodos recuento en medios de cultivos que puedan ser líquidos o luego puedan ser distribuidos hacia medios sólidos usando previamente diluciones una muestra por ejemplo un refresco un jugo leche y caldo cualquier otro fluido que se tenga en la mano sospechoso de contaminación puedan ser previamente diluidos a la décima a la décima a la décima a la décima cada vez a las décimas partes 10 a la menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 etcétera y luego un pequeño volumen similar de cada dilución se vierte a recipientes individualizados para agregando el medio puedan homogeneizarse y dejarse en incubación desde las concentraciones mayores hacia las diluciones últimas la cantidad de bacterias que se va a poder observar cada vez va a ser menor si uno pueda encontrar una placa que pueda ser más apropiada para contabilización puede sacar la cantidad de colonias o unidades formadoras de colonias existente allí luego de la incubación y corregir la dilución hacia el volumen original y se tiene aproximadamente la cantidad de bacterias por mililitro porque al inicio uno trabaja por mililitro y trabaja por decilitro la décima parte de un mililitro la cantidad de bacterias que resulta al final va a tener que multiplicarse por diez para equilibrarlo o llevarlo hacia un mililitro y va a depender siempre de de que volumen empieces a diluir para luego la cantidad de bacterias que calcule corregirla hacia el volumen original que generalmente se expresa por mililitro colonias o unidades formadoras de colonias por mililitro hay otros métodos en la cual un pequeño volumen de la muestra directamente es dispersado en la superficie llevado a incubación y luego se observa en la formación de colores cada uno de estos puntitos es una agrupación que es descendente de una bacteria a eso se le llama colonia colonia bacteriana una colonia bacteriana entonces acumula una gran cantidad de bacterias descendientes a partir de una sola la idea está de que la dispersión de la muestra sea tan adecuada que todas las bacterias presentes allí queden bien dispersos y al crecer puedan crecer separadamente cada colonia que se observa presente es consecuencia de una bacteria que al inicio quedó sola o separada hay varias formas de siembra en este caso siembra en superficie y en otros casos primero se coloca la muestra y luego se agrega el medio de cultivo se homogeniza ambos se lleva incubación y luego se contabiliza cuantas colonias se observen en el medio de cultivo si esto procede de determinada dilución igual se corrige la dilución y se tiene aproximadamente la cantidad de bacterias por mililitro aquí se observan diferentes cantidades por decirlo así de colonias luego de alguno de estos procesos aquí se aprecia una gran cantidad de colonias acá ligeramente menor a eso y acá muy pocas colores la idea está de que se tenga una placa apropiada para poder contabilizar muy bien cuando el en lo que se utiliza como medio de cultivo en el área de laboratorio tiene una cantidad de nutrientes iniciales y luego esto va siendo consumido todo esto está dentro del sistema cerrado cerrado o cultivo discontinuo pero en la parte de industrias en la cual se requiere que la bacteria siga proliferando siga reproduciéndose y por tanto a lo largo de ese camino siga liberando la enzima que nos interesa por ejemplo amilasa o algún tipo de enzima específica o algún subproducto importante como el residual alcohólico por ejemplo se requiere que en ese ambiente donde ha estado proliferando el microorganismo cada cierto tiempo se le tenga que agregar más alimentos porque en algún momento va a disminuir el alimento y van a ir muriendo las bacterias o sea se trata de evitar que todas las bacterias mueran y en cada cierto momento se le agrega más alimentos las bacterias al encontrar más alimentos proliferan siguen aumentando en población y cada otro tiempo se le aumenta más alimentos y así el proceso se mantiene continuo y a este proceso de crecimiento se le llama sistema abierto cada vez se le va a agregar más alimentos más nutrientes cada cierto tiempo se le agrega el alimento para que las bacterias no mueran en total por tanto ya no se da las 4 fases de crecimiento la curva de crecimiento ya no se da se da a través de las 4 fases sino a través de las 2 primeras fases ¿por qué? porque el alimento constantemente se va agregando y la población sigue desarrollando sigue desarrollando y se mantiene hasta la fase exponencial o segunda fase ya no hay o no aparece en ese momento la fase de estacionaria ni la fase de declive o el crecimiento discontinuo que era lo anterior respecto al crecimiento continuo o sistema cerrado que se utiliza generalmente en las industrias ¿no? en donde se requiere seguir obteniendo el compuesto que la bacteria forma por decirlo así esto se puede digamos procesar a través de estos equipos llamados quimiostatos o tubidostatos que ahorita se le va a mostrar más o menos ahí está en forma literal aquí se aprecia un esquema del quimiostato en la cual hay un recipiente principal o un recipiente perdón donde están acumulados los nutrientes que va a servir para poder cada cierto tiempo liberar el alimento en la medida de que en esta área de crecimiento los nutrientes comienzan a disminuir y la bacteria tiendan a morir para evitar eso cada vez se deja pasar un determinado volumen de alimento y por tanto la fase de crecimiento se mantiene en etapa exponencial por el por el exceso de desarrollo de estos microorganismos puede hacerse un desfase digamos una recuperación de un volumen del fluido que se va digamos va aumentando a consecuencia conteniendo los componentes que la bacteria ya ha generado si al inicio había una cantidad determinada y en algún momento se le agregó este volumen adicional va a generar un aumento del volumen interno ese volumen por exceso va a desplazar a parte del volumen inicial y eso es lo que va a recibirse cada cierto tiempo para poder separar a los componentes que nos interesen eso sucede en la parte de industria por ejemplo muy bien en el caso de estos procesos de crecimiento se van a observar diferentes factores que puedan ayudar o perjudicar este proceso de desarrollo bacteriano uno de ellos es los solutos o elementos sólidos que se encuentren como parte de el sustrato alimenticio y la cantidad o proporción de agua dependerá en todo caso si es que por ejemplo los minerales que permiten controlar la presión osmótica son muy elevados habrá una diferencia de concentración salida y eso puede ser perjudicial para la bacteria ese cloruro de sodio por decirlo así debe estar dispuesto en determinada concentración que no genere una deficiencia en el comportamiento de la bacteria cuando esta va desarrollando debe de equilibrarse la presión osmótica para poder permitir que la bacteria desarrolle en forma normal hay algunos microorganismos a veces que prefieren desarrollar con mayor facilidad y otros no tanto la gran mayoría no lo hace por ejemplo frente a elevadas concentraciones de sal o cloruro de sodio a estos microorganismos se le llaman alópilos y hay pocos géneros entre ellos el género estafilococo el género alocterium y duniela que pueden desarrollar fácilmente ante elevadas concentraciones salida en otros microorganismos o el resto de microorganismos que no se adaptan a esta elevada concentración salida no subsisten no sobreviven en ese ambiente altamente concentrado de igual forma hay sustratos en los cuales existe alta concentración de azúcar microorganismos sacarófilos en donde algunos géneros puedan desarrollar cierta normalidad y el resto de microorganismos no subsisten fácilmente en por ejemplo en las conservas en las mermeladas por más que a veces puedan estar en recipientes y ser dejados al ambiente pareciera de que no se altera rápidamente pasado varios días recién se pueda quizás observar algún hongo que va proliferando porque los hongos proliferan en mayores concentraciones de azúcar pero en bacterias quizás no se aprecia aparentemente en variación de sustrato tipo mermelada en el caso de los microorganismos salófilos cuando uno utiliza como elemento de protección sobre las carnes por decirlo así o los pescados y sala con exceso de este mineral de este cloruro de sodio todo el cuerpo de este pescado o esta carne aún estando al ambiente pero protegido ahora con el recubrimiento de sal la gran mayoría de bacterias no desarrolla en esta superficie nutritiva por más que sea carne o pescado o alguna carne animal esta este recubrimiento de exceso de loruro de sodio limita el crecimiento de la gran mayoría de bacterias algunos géneros puedan desarrollar y ese es el quizás el cuidado que hay que tener pero sirve para usarlo digamos de esa manera ¿no? otro detalle importante que pueda condicionar o no el normal desarrollo de los microorganismos es el pH normalmente los microorganismos prefieren desarrollar en un pH intermedio un pH neutro la gran mayoría prefiere ese tipo de pH que va en promedio o cercano a 7 ¿no? de 5 5 5 8 hasta 7.8 o 8 según la literatura puede abarcar hasta este este rango digamos de pH y aún así se le considera a pH sin intermedio ¿no? a esos microorganismos se le llaman bacterias neutrófilas por el pH en la cual desarrollan ¿no? la gran mayoría de ellas desarrolla justamente en esos pH sin intermedio pH sin neutro y están los géneros hay todas las entrobacterias intestinales estafilococos y otros más que fácilmente proliferan ahí sin embargo si uno por ejemplo quisiera analizar los microorganismos del yogurt estará encontrando por ejemplo microorganismos del grupo lactobacillus y estos prefieren desarrollar en pHs ácidos no necesariamente neutros menos alcalinos entonces estos microorganismos estos géneros microbianos incluyendo los hongos puedan preferir desarrollar en pHs bajos que puedan estar por debajo de 5.5 como nivel de pH o pHs extremos ácidos 4.5 4 o 3.8 mientras que hay un grupo de microorganismos que prefiere desarrollar en pH ligeramente elevado a estas bacterias se llama bacterias alcalóficas y algunos géneros por ejemplo Vibro es uno de los géneros que incluye a especies que anteriormente nos ocasionaban patologías conocidas como el cólera por ejemplo natronobacterium que son bacterias ambientales y desarrollan en ambientes donde hay acúmulos de digamos guano o nutrientes que utilizan para enriquecer el suelo hay algunos microorganismos por ejemplo en algunos ambientes extremos en donde el pH está ligeramente elevado y la gran mayoría de microorganismos no subsiste fácilmente hay algunos géneros que si lo hacen estaríamos hablando ya o en el ambiente ácido o alcalino extremo estaríamos hablando ya de ambientes de áreas extremas quizás los microorganismos considerados ahí serían los extremófilos aquellos que desarrollan en pH muy ácidos o muy alcalinos mientras que la gran mayoría de bacterias comunes se desarrollan en pH nuevos respecto a la temperatura de igual forma la gran mayoría de bacterias se desarrollan a temperaturas intermedias entre ambiental y hasta temperaturas de incubación en los equipos del laboratorio están ahí la gran mayoría de los patógenos género representativos pero no son los únicos mientras que hay otras bacterias que puedan proliferar en ambientes ligeramente elevados por encima de este rango de temperatura de 45 grados y a estas bacterias le estaríamos llamando bacterias termófilos cuando uno quiere preservar un alimento generalmente lo coloca en la refrigeradora y este alimento puede existir ahí sin aspecto de degradación por algunos días pero no significa que siempre va a estar inalterado ahí en ese ambiente aún frío pueden proliferar algunas bacterias y estas bacterias pueden ir degradando la verdura la fruta la carne en estos ambientes de pH ligeramente bajo ¿no? temperaturas de refrigeración no se piense que al dejarlo en el refrigerador el alimento ya va a estar siempre libre de microorganismo hay algunos géneros que pueden proliferar en estos pH perdón en estas temperaturas bajas si bien es cierto la gran mayoría desarrolla entre temperaturas ambientales y temperaturas de incubación en los laboratorios hay otras que desarrollan a bajas temperaturas y otras que desarrollan a temperaturas ligeramente elevadas cuando estas temperaturas son mucho más elevadas mucho más elevadas que están aproximándose ya a cerca a los 100 grados ligeramente mayor a 90 grados pareciera que la gran mayoría de bacterias cerca a los 100 grados estarían siendo eliminadas pero hay ciertos grupos de microorganismos que pueden tolerar esa alta temperatura de exposición en un tiempo corto relativamente pueden subsistir si por un tiempo relativamente corto y a diferencia de la gran mayoría de bacterias que fácilmente son eliminados en un tiempo corto también pero a esta elevada temperatura entre 90 a 100 grados hay microorganismos que son llamados estenotérmicos aquellos que desarrollan en rangos de temperaturas muy estrechos muy cortos entre sí cuya variación excesiva de temperatura conlleva la muerte de estos microorganismos hay bacterias que puedan proliferar digamos entre temperaturas específicas de 35 a 36 grados como el caso de generos miseria y subsisten solamente entre ese rango de temperatura en condiciones ópticas y la temperatura baja demasiado o se eleva demasiado el microorganismo probablemente tienda a morir y euritérmica cuando los microorganismos proliferan en temperaturas de mayor rango de amplitudes de temperatura ¿no? rangos amplios de temperatura la concentración de oxígeno ya para ir terminando porque el tiempo ya va acabando la concentración de oxígeno también es importante los microorganismos generalmente la gran mayoría requiere la presencia de oxígeno pero hay otros que no necesariamente requieran el oxígeno sino el CO2 a veces las enzimas diversas que poseen estos comienzan a actuar siempre y cuando estén en presencia o no del oxígeno a estas bacterias se les puede llamar aerobias estrictas cuando están necesariamente en una tensión relativamente alta de oxígeno bacterias microaerófilas cuando hay una baja presencia o proporción de oxígeno bacterias anaerobias estrictas cuando hay ausencia del oxígeno y en reemplazo de esta hay otras moléculas como CO2 y otras ¿no? anaerobias aerotolerantes cuando preferentemente están casi en ausencia del oxígeno pero resisten una pequeña tensión de estos anaerobias facultativas puedan crecer ante la ausencia del oxígeno o con presencia del oxígeno las bacterias canófilas aquellas que pueden crecer en presencia de oxígeno pero que a veces requieren una pequeña tensión de CO2 el tiempo me gana y creo que se puede apreciar un esquema que requiere lo mismo y creo que ese es el último ah no presión hidrostática bueno si el tiempo se acaba ya es esto se no no